Fue en el año 2011 cuando por primera vez vimos una película conformada solamente por mujeres comediantes llamada Bridesmaids que cambió el rumbo de la historia en este género en el cine. Hoy una de las consideradas realesas del género Amy Poehler hace su debut directorial y trae consigo a todas sus colegas a todas sus amigas aquí a Wine Country para nuevamente añadir un triunfo de las mujeres en este género. Seis amigas de la juventud viajan hasta Napa Valley para celebrar el cumpleaños número 50 de una de ellas, pero mucho vino no es bueno para secretos y resentimientos guardados. Esta es la trama de Wine Country. Felicitaciones Amy en tu debut directorial. ¿Cuáles han sido los estereotipos con los que has tenido que luchar más? Gracias por preguntar eso, nos dice Amy Poehler, porque tengo una respuesta. Muchas veces la gente piensa que la creatividad proviene del caos y que para ser creativo uno tiene que estar perturbado, ser desorganizado, agresivo. Yo creo que se puede hacer arte de una manera respetuosa y tener una experiencia profesional y placentera al hacerlo. Ustedes pertenecen a una generación de Saturday Night Live, este programa tan conocido en Estados Unidos, que cambió la comedia, cambió la historia de la comedia y de las mujeres. ¿Qué hicieron de distinto? Paula Pell nos cuenta que el regalo de ese show es que siempre escogieron a los mejores comediantes sin importar si eran hombres o mujeres. Yo llegué en el 95, nos cuenta, y si eras realmente chistoso, entrabas. Y desafortunadamente no era así que Hollywood o la televisión trabajaban en ese entonces. Tal y como en la película, todas estas talentosas comediantes se conocieron hace mucho. Y escuchen a qué atribuyen su éxito. Tina Fey nos dice, nosotras trabajamos juntas mucho. En vez de vernos como competencia, escribimos guiones juntas y escribimos unas para otras. Rachel Dratchd añade, y el hecho de que mantengamos nuestra amistad ha hecho que nuestra colaboración creativa continúe. Siempre estamos incluyéndonos en los elencos, en los proyectos, escribiendo juntas, y este es el resultado. Wine Country estrena en Netflix este viernes. A brindar entonces con un buen vino por los logros de las mujeres en la comedia. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.